Bueno, lo que es informática y tecnología, lo que sale muy bien en este momento es todo lo que sea notebook, no sé si porque hubo el inicio escolar o qué pasó, pero está saliendo bien. Después la gama de celulares y lo que busca mucho la gente son accesorios, celulares funditas, vidrios templados. Y bueno, después un poco de música, qué sé yo, todo accesorios, mouse, consola de juego está saliendo bien la Play 4. Hoy con la tecnología y con la globalización, digamos, se consigue todo. Por ahí con un poquito de tiempo. O sea, lo que no podés tener por ahí es un stock importante de algunos productos porque por ahí son caros y no es para todo el público. Entonces, bueno, se traen a pedido por ahí algunas cosas. Veo que tenés cámaras también de seguridad, por ejemplo. También, sí. En cuanto a marcas, ¿se consigue todo? Sí, se consigue todo. En computadora, ¿qué es lo último en lo que se refiere a móvil? No, acá básicamente no se trata de lo último en cuanto a móvil, sino las aplicaciones que cada persona vaya a usar. En realidad siempre la computación es de acuerdo a las aplicaciones que se vaya a usar. Va a decir, no es comprar por comprar lo más grande porque por ahí nunca le vas a sacar el jugo. Hoy en día los celulares, los smartphones vienen impresionantes. Entonces haces todo con el celular, sí. Para mí, ¿viste? Lo que era la compu hoy en día lo manejan todos. Mail, comunicación, ¿viste? Se va modificando gracias a las pantallas táctiles, llamarle tablet, teléfonos y demás, pero los equipos antiguos siguen trabajando normalmente a causa de que la gente, primero, no puede cambiar y, segundo, siguen siendo más confiables los equipos fijos que los nuevos. Mirá, cuando hablamos, por ejemplo, de computadoras de escritorio. Computadoras de escritorio con respecto a las nodos son más confiables. Eso básicamente es por el movimiento. Más que nada en lo que es uso comercial, empresarial, negocio, oficina, en eso tiene, o sea, es cómoda, es práctica, digamos, más allá de, o sea, o una notebook también, digamos, pero sigue siendo rentable, sigue siendo por ahí más económica que una notebook y más cómoda para trabajar. Y en cuanto a preparar una máquina especial, vienen y dicen, mirá, yo quiero esto, esto, ese puede. En informática hay todo, todo lo que es hardware hay todo, siempre. ¿Y eso que son más los consumidores o clientes, empresas, particulares? Sí, más que nada empresas, sí. Y jugadores gamers, ¿viste? Los chicos que quieren máquinas gamers para jueguitos, más que nada sale eso, pero para el hogar no tanto. Se consume mucho, ¿no?, el tema de los juegos. Sí, sí, la verdad que sí. Es más consola, ¿eh? No tanto máquinas, consola de juegos, sí, Play 3, Play 4, sí. Y lo que es informática, ¿viste?, en el hogar bajó un poco, pero sí en las empresas se siguen consumiendo. Y la posibilidad que el cliente te pida, por ejemplo, preparamos un híbrido, hacemos, necesito esto, ¿se puede hacer? Se puede hacer porque podemos aprovechar partes de los equipos viejos en las actualizaciones. Entonces terminás ahorrando dinero. ¿Se consiguen los componentes en cuanto a la importación, precios? Sí, si eso se consigue todo, yo por lo menos nunca tuve problema de stock, digamos, de ese tipo de insumos. Por ahí sí, de notebooks, o en algún momento que no entraban, o no entraban algunos modelos en particular, o solamente se conseguía lo que se fabricaba acá en Argentina. Pero bueno, ahora está entrando más productos, digamos, pero lo que es PC es... El 90% de los productos se consiguen normalmente desde que asumió el gobierno este para acá, todos los productos que hayan salido en el mundo están al alcance de la mano. ¿Precios? Los precios se mantienen porque en nuestro mercado siempre se manejó en dólares y mientras el dólar esté estable no hay variación de precios. ¿Y en cuanto a venta en general? Y está, ¿viste?, se nota el cambio, ¿viste? Está un poco más flojo, más floja la venta. Recorren a ofertas, a promociones, quizás. Claro, sí, tratamos de competir mucho con los precios, dar financiación, bueno, está la tarjeta con planes a 18 meses, tomamos, estamos, ¿viste?, qué sé yo, tomando cheque a 150 días, 30, 60, ¿viste? Lo vamos piloteando.